Los autos y buses eléctricos ayudan a cuidar el medio ambiente, pero no favorecen al tránsito. Es por ello que en China ha sido presentado el Struggling Bus, un transporte revolucionario que puede reducir las emisiones de CO2 y los atascos de tráfico en un 30%. Este nuevo bus puede transportar hasta 1,400 pasajeros sin obstruir el tráfico, pues permite que los vehículos inferiores a dos metros circulen por debajo con total tranquilidad. Se mueve por dos rieles a ambos lados de la calle, alcanzando una velocidad de 60 kilómetros por hora y funciona con electricidad y energía solar de recarga inmediata en diferentes puntos de la línea. También cuenta con un sistema de radar para advertir a los coches si se acercan demasiado a las ruedas del autobús, así como rampas laterales para salidas de emergencia. El Struggling Bus se pondrá en marcha en Pekín e incluirá 186 kilómetros de vía para este pionero vehículo, que ciertamente sería ideal también para nuestra ciudad. Porque buses capaces de transitar por encima de automóviles es... ¡Asombroso!